El caballito de mar tiene branquias para respirar bajo el agua, aleta dorsal para propulsarse y un par de aletas pectorales que utiliza de timón. Su cola es prensil, como la de los monos. La usan para sujetarse, ya que no son muy buenos nadadores. Algo fascinante de este animal es que la mayoría de especies son monógamas y son los machos los que dan a luz a las crías. La hembra introduce los huevos en la bolsa ventral del macho para que los fertilice. La incubación dura unas tres semanas. En un parto pueden nacer más de 500 crías. Durante ocho semanas, la corriente arrastra a los pequeños caballitos hasta que tienen fuerza suficiente para nadar. La reproducción del caballito de mar es única en el medio marino.